No le digas a nadie que yo dije que te amaba Porque muchos no saben lo que encierra la palabra Mejor seguir como vamos y muy pronto lo verás Que mi amor es sincero, que de veras te quiero Y que siempre te he de amar No le digas a nadie que tus labios he besado Porque puede causarles un extraño desagrado Mejor seguir como vamos y muy pronto lo verás Que mi amor es sincero, que de veras te quiero Y que siempre te he de amar No le digas a nadie la pasión que me domina Porque pueden burlarse y decirte que es mentira Mejor seguir como vamos y muy pronto lo verás Que mi amor es sincero, que de veras te quiero Y que siempre te he de amar